Oh, pues me gané un viaje con tu pago pa' Miami. Envíe su número de token para reclamar su premio. Ok, ok Miami, allá voy. Mira, el que no participa no puede ganar. El que no participa no puede ganar. Si no participaste ahí, ¿para qué le vas a dar? Buscando que te dejen, ay, sin un kiki. Sabiendo que tus datos son solo para ti, ay, son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Tú sabes que tus datos, ay, son solo para ti. Solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¿A quién le atrae más ver a su pareja que otros la deseen? ¿Al hombre o a la mujer? En una relación puede existir diversas dinámicas. Entre ellas, sentir normalidad cuando la pareja de uno no solo le gusta a uno, sino despierta interés en otros. Sabemos que sentir atracción y que alguien te guste no es lo mismo. La atracción es algo natural, químico, fuera de control. Mientras que gustar de alguien significa superar una línea en donde esa persona ocupa mucho tiempo en nuestra cabeza y se busca encuentros fortuitos. Luego de aclarar ambas situaciones, es bueno resaltar que esto va a depender de cada pareja. Ahora bien, si nos toca encuestar y trayendo a nuestro terreno, ¿a quién crees que le gusta más, al hombre o a la mujer? A continuación, Albert Mena recibe invitados para discutir esta inquietud. Bueno, pues ahí está el tema. Pero antes, bueno, pues debemos darle la bienvenida. Pero quisiera que Paloma le recuerde y salude temprano a todas las personas que están en sintonía a través de las redes sociales. Así es, Albert. Primero, súper contento de poder conectar con la familia dominicana domingo tras domingo. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram, arroba másroberto11 y también en TikTok y en Twitter como másroberto11. Ahora mismo, siga y deje sus comentarios ahí. Bueno, pues ya lo sabe. Tenemos que darle la bienvenida a nuestros invitados. Aquí está con nosotros, Feliz Manuel. Aquí está con nosotros también, el gato indio. Aquí está Basti Abreu. Y también está directamente desde la novia del Atlántico, el querido. 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 Gracias a Dios, todo poderoso aquí en Salud. Contento de compartir este escenario con tantos talentos impresionantes. Decirle que Puerto Plata sigue abierto al mundo. El pueblo crucerista más importante, probablemente del Caribe, con varios puertos. Y mucha gente llegando, llegando, llegando a conocer los encantos de los puertoplateños. A propósito, un puertoplateño que nacimos casi juntos, pero yo primero que él. Allí en Puerto Plata me refiero a Hartford, nuestra brillante estrella de baloncesto. Allá en la calle 1 para la casa nació él. Entonces, sencillamente, pues, hoy, segundo juego de la NBA. Y es un orgullo que Puerto Plata y el país tengan una figura como ese atleta, querido y estimado por nosotros cuando se inauguró el polideportivo allá. Estuvo él exactamente, recuerdo en los tiempos de Leonel Fernández, en Puerto Plata con nosotros. De manera que... ¿Cómo está la lluvia por allá, querido? Ha caído bastante, pero así como intermitentes, y de momento un poco después baja. Aquí en la ciudad ha llovido, ¡wow! Lo que no se detiene en el intermitente es el calor. A pesar de llover, el calor sigue permanente constante. Terrible, la humedad. Terrible, la humedad. Bueno, también hoy se seleccionan los eurodiputados. Los eurodiputados son aquellos que pertenecen a la comunidad europea y que cada país tiene una cuota que representa, ¿no? Como un palacén, pero a nivel europeo. Eurodiputados se eligen hoy 700 eurodiputados en todos los pueblos europeos que están nucleados en la denominada Unión Europea. También tengo que establecer algo que me parece importante. Y es relativo, señores, a la parte relacionada con Bani. Tuvo su Feria del Libro, puesto lo alto, exitosa. Se comió mango ahí con toda semilla, digo, dejando la semilla. Y sencillamente, pues, Bani brilló con su anual evento denominado la Feria del Mango y la comunidad internacional. Pacifiquemos Haití para que los Messier, los Pití, los Montmoissé y la Madame retornen tranquilos. Bien, seguimos, porque además, es más, Roberto. ¡Querido! Bueno, pues, el tema que tenemos en el día de hoy, pues, ya ustedes lo escucharon ahí, es de ver a quién le gusta más como que presumir a su pareja, sea al hombre o a la mujer. O si usted está de acuerdo de que las personas deben presumir a su pareja. Por ejemplo, Basti, en el caso suyo, ¿a usted le gusta presumir la pareja que usted tiene en el momento? Bueno, realmente nunca lo he hecho. ¿Nunca lo ha hecho? No, yo creo que eso es usted. ¿Inseguridad? Yo creo que eso es de personas inseguras. Cuando la mujer muestra mucho a su pareja, es porque... Estoy de acuerdo, mi amor. Claro que sí. Yo creo que las mejores relaciones se llevan cuando están en privado, no en las redes sociales. Yo creo que las relaciones duran más. ¿Pero por qué? O sea, si entendemos que publicar, y yo he sido un abanderado, que lo digo domingo tras domingo aquí, que deberían siempre publicar el amor por un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, si el gato indio le enamora a usted, usted de inmediato debe publicarlo, porque así usted se da cuenta que él no tiene esposa, que no tiene novia. No. Y realmente usted no es engañada, ni juegan con sus sentimientos. Entonces, usted lo presume. No, pero yo lo puedo presumir, por ejemplo, en las calles, cuando salimos juntos a cenar, vamos a una discoteca. No, porque él te puede llevar para los sitios. No, porque él te puede llevar para los sitios. Cuando viene a ver el tipo que está casado en Santiago, y le dice a la mujer de Santiago que viene a trabajar. Este país es un país de chismosos. Si estuviera casado, yo lo supiera. Es verdad, es verdad. Pero él te va hace tres meses, él te va hace tres meses, que tú vas a creer que no está casado. Después que tú descubras que él está casado, que ya él consiguió lo que quería contigo, ¿ya qué tú vas a hacer? Ay, aguántala. Escuchen al nuevo Albert. Dile que a ti no te importa eso, que tú no discrimina a hombres, porque entonces son los discrimina todos. A ver, dice la ley de los 90 días. 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 Esa es la que tú dices ahora mismo. Tres meses, conociéndote con esa persona, y luego tú descubres lo que quieres. Y ya, ahí tú decides. Ay, pero eso es muy feo. Hay que decir que yo lo voy a hacer tres meses. Y ya. Para mí es que tan bueno, porque entonces yo le hago seis, nada, ley seca, seis meses, seis meses, ley seca y flores, 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 flores. Hay ley seca para ti. Está bien, pero para mí. Bueno, pero tienes que ganárselo. Claro, pero eso. A ver, la joven presó que si tuviera pareja, lo exhibiría de momento en cuando. No, 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 ahora ya. Más bien, el CET le interesa conocer su estado civil, sus aspiraciones futuras. Soltera, 100%. Perfecto. ¿Y qué tiempo tenéis en abstinencia? Digo, en soltería. En abstinencia, no en soltería, ¿qué tiempo tenéis? Bueno, tenemos desde el año pasado. El año pasado. Y no publica, ¿verdad? Caramba. O sea, tú besas y no publicas. Pero nadie se da cuenta si estoy o no estoy soltera, porque yo no ando gritando a los cuatro vientos. Si me gusta. A nadie le importa. No le importa a nadie. Muy bien, muy bien. Mira, Basti, ¿y a ti te gusta que te presuman? O sea, que te agarren, que te vean los amigos de él. Bueno, yo no me meto en eso, pero tampoco lo obligo. Tampoco me voy a sentir mal que lo haga o no lo haga, porque para mí eso no es prevalecente. Dato indio, en el caso suyo, ¿a usted le gusta presumir a su pareja? ¿Le gusta que los muchachos vean? Mira, el hombre, inseguro, yo voy un poco en desacuerdo con ella, porque el hombre debe hacer sentir la mujer, aunque a veces en privado se tratan esos temas. Pero hacerla sentir que tú te sientes orgulloso de la pareja que tú tienes, que ella sepa que ella te representa y que tú te sientas bien con eso. Ahora, subir fotos, vivir en las redes, eso está bien, siempre y cuando tú pongas que nada más lo veas a ella. ¿Pero cómo que lo pongas? Es otro truco. En el estado de WhatsApp. Te suben en el estado de WhatsApp, pero tienen la configuración que nada más lo ves tú. Y a veces es la mejor amiga, para que la mejor amiga le diga, mira, te subió al estado. ¿En serio? ¿La mejor amiga? Pero yo no sabía, Pérez, Pérez, señores, lléveme al paso, explíqueme ese truco nuevo. Es por el grupo en WhatsApp, tú le puedes poner a tal hombre, yo le tengo un nombre, familia de mi ex. Cuando yo quiero que suba un post, que la más lo vea a la familia de mi ex, incluyendo mi ex, yo lo subo ahí. ¿En serio? Claro, y subo fotos con ella, de que quiero volver a mi familia. Ay, Dios. Señor, pero la malicia y la tecnología juntas, hacen cosas. La malicia y la tecnología juntas. Dios. Señores, pero este punto se está acabando, se escuchó. Por eso que estamos como estamos. Por eso, gracias a Dios, que yo me quité a tiempo, Gato, porque yo no sabía eso. La tecnología vino a ayudarnos. Ayudarnos. porque para eso no la presumo. O sea, que a usted no le gusta, en conclusión, presumir a su mujer. Sí. A ella misma. Mire que sí me ha forzado. Dios mío, Félix, en el caso suyo, ¿qué usted opina de eso? De andar presumiendo. Hay tipos que le gustan, que llegan a las discotecas con las mujeres, a los restaurantes, y que digan, wow, pero qué bonita la mujer de fulano. No, fulano tiene una máquina. Además, de que se filtró una información hace muchos años, desde la época que ella mía, que yo andaba en la calle, que decían que si yo andaba con una chica bonita en la calle, pues las demás chicas, como que se ponen. Hay envidia, hay envidia. Sí. Ah, pero algo tiene él. Oye, mercadeo, mercadeo. Hay envidia. Hay un hombre que destruyeron. Sí. Sí. Fíjate. Yo me quedo ese sentimental. ¿Se mantiene todavía o eso ya lo quitaron? Yo sigo a la antigua. Yo sigo a la antigua. A mí me gusta presumir cuando salimos. Cuando andamos por ahí, yo presumo lo que tengo. Claro, tengo una esposa que se ve muy bien. Ah. Y si yo puedo decir, de todos los alceros, la que tiene la mujer, la mujer, el mujerón soy yo. Usted. Dominicana. Qué humilde. Qué humilde. Yo lo digo. Confirmado. Confirmado. De todos los alceros del país. De República Dominicana. Usted hizo un sondeo, chequeó. Sí. Instagram envió. la mujer más bonita de un salsero en República Dominicana. La tengo yo. Qué bien. Y la presumo. La presumo. Ahora, le dije, no me suba tantas cosas a Instagram que te me está como verdad. Saturándola. No, porque después los tigres le escriben todos los días. Todito. No hay uno que no le escriba. Es verdad. Mira, pelotero, de fitness center. A ella. A ella. No puede enseñe, me lo enseñe. Y los alceros le escriben. Los alceros le escriben. Son locos con mi mujer. Me lo enseñemela, déjeme ver. Y los alceros le escriben. No, pero no puede ser. No me lo enseñe, no, que ahora. No me lo enseñe, ahorita lo he escrito yo también. Sí, ahorita apareces tú ahí. Ponte claro. Espérate, 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 espérate que te lo voy a buscar. Pero usted tiene su Instagram también abierto. Hay maestro, perdón. que él tiene el Instagram de ella abierto. No, ella lo tiene abierto. No sabía. ¿Cuál la democracia? Una sola pared. Mira, ya veo. Señor. ¿Ese ella? Ese ella. Ay, padre santísimo. Cuando yo quiero que ella sea modelo, la llevo a hacerle su fotito. Ay, déjame verla. Usted mismo, la hace la foto. No, yo la llevo a un profesional. Yo la admiro. Ah, pero tiene muchos seguidores ella. ¿Eh? Tiene casi 60 mil seguidores. No, y se supieron a todos los tigres que le tiran a ella, a diario. A diario. Que la extraña. Y no sé qué le parece. Pero mire, ¿por qué le escriben? ¿Qué te causa? Cuando un hombre le escriba, como cuando un pelotero, tú ve que le mande un DM a tu esposa. Eso me enorgullece. Me enorgullece. No, maestro, no, 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 porque el amor es un libre, hacer lo que quieran. Si se quiere, que se vaya. Y los alceros, maestro, le escriben a ella, los alceros. La joven quiere conocerla. yo sí, yo presumo. Artista, la joven es muy bella. Yo la presumo. Pero pueden dar, ya lo tiene abierto. Pero sigo la antigua. Sigo la antigua, porque eso de redes sociales. Ella puede dar, porque ella lo tiene abierto, el Instagram. Ella lo tiene abierto. Puede dar, ella quiere decir, influencia. Además, cuando no nos gusta un hombre, nosotros le decimos a la pareja, mira, aquí me está escribiendo, está loco. Yo una mujer casada, comprometida, mira, mira, eso es chime. Yo creo que eso es cuando le gusta el hombre, que le enseña al esposo, lo que tiene. Pero es verdad eso, Paloma, lo que yo dije ahorita, que cuando ustedes ven a un hombre, que anda con una mujer, que se ve bien. Claro, algo tiene. ¿Eh? Hay que, hay que indagar un poco. Una moñis. Tiene algo, encantos ocultos. ¿Qué tendrá? Hay que averiguar. Hay dinero, hay dinero, hay dinero, pero por ahí. algo tiene, como diría. Algún encanto. Todo tiene que ver con el dinero, a veces otras cosas. Yo no me siento cómodo, publicando a nadie, porque después de publicar, hay que entrar en un ejercicio, que a mí no me sale bien. ¿Cuál? Hay que selar, hay que fingir que tú te preocupas, hay que explicar mucho. Por ejemplo, si yo estoy con Paloma, yo expongo a Paloma, cuando Paloma venga de que, mira, feliz, no me está escribiendo, yo tengo que fingir que a mí me preocupa eso, y que eso me importa, y decirle que no, pero feliz, mandalo un muero, ay, qué freco. A mí no me importa quién te crea. Hay que saber un caso de eso. Para yo no se late, ni para yo preocuparme, no, yo no te expongo, ni me expongo a mí. La relación nuestra va a ser de tu casa, preferiblemente la mía, no, de tu casa para adentro, y ya, cuando yo salga de ahí, usted y yo somos dos panas, me salgo así. Hay un plano culto. Hay un plano culto. Tiene derecho sobre tu vida. Hay malicia. Cuando tú publicas una relación, los seguidores te escriben, pero ven acá, por el cumpleaños hoy, tú no has subido una foto, los seguidores te escriben. Tiene que estar dando explicación de manera constante, y no, mejor tener todo privado. Bueno, en el caso suyo, querido, ¿a usted le gusta presumir? ¿Usted tiene a su esposa publicada en las redes? A él se le filtra. Lo primero que yo quiero, lo primero que yo quiero decirle a José, que deje un poco la clandestinidad, José, usted es un hombre bueno, sin malicia aparentemente. Lo segundo, este tema parece como hilado, concatenado con el tema del domingo pasado, con respecto al asunto de la exhibición, y ahora de la presunción, o de presumir la pareja. Mire, lo primero es que para uno enamorarse de alguien, tiene que tener algún tipo de dosis de admiración sobre esa persona. O sea, hay cualidades que le atraen, no solamente en lo físico, en determinados aspectos. Entonces, en ese sentido, el querido, cuando selecciona, bajo la formalidad de una relación estable, sí, la presumo, como no, y la exhibo, y la dejo ver, de manera que no tengo ningún tipo de reserva, ni juego a la clandestinidad, como jugaría a don José. No. Esperando que mejore esa cualidad. No, querido, que yo tengo hijos. Entonces, si yo publico uno, y después publico los hijos, van a decir, pero esa es la mamá de los muchachos. Entonces, es que no estoy para responder el segundo. tienes que entonces explicar cosas. Ya entiendo, ya entiendo. Hay aparentemente un fundamento ahí. Claro. Pero sigo viendo una dosis de, de bobote en la vaina de no otra vez. Ok. Entonces, ¿qué sucede, mi querido? Si su pareja a usted la seleccionó porque le admiró cualidades, ¿no es verdad? Entonces, presúmala. Que eso alimenta, eso le da valor a ella y hasta usted también. Si se aplica el mercadeo aquel de que yo exhibo lo bueno para que digan cómo consiguió, entonces también eso se vale porque al final usted es un dichoso. Dígale a Dios que lo ha bendecido con un amor que lo quiera, presúmala, dele valor y por supuesto, evite la clandestinidad porque eso deteriora el asunto. Sí, porque hay unos tigres y albert también que hacen eso, que ellos exponen su mujer, pero no es de que para que ella se sienta orgullosa para buscar esa reacción de las otras mujeres. Mercadeo fino. Claro. De que las mujeres vean ah, pero este tipo que está comiendo esa planta, déjame ver que lo que tiene el tipo. Claro, y no tiene nada de eso. Como una forma de marketing. Yo no sabía que eso es un tipo. Oye, él lo practicó en su etapa de ventana y le conocían. Yo me entero de cosas nuevas que van pasando en la calle aquí con ustedes. Pero cuando el viejo hombre como era así también. Él nunca sabe de nada. También hay que saber. También hay que saber. Era así, más o menos. Usted, usted, usted. Eso se pegó más o menos así en esa época. Por eso que yo me quedo con el recordatorio. Ok, ok. También hay que saber. También hay que saber que presumí. Dios mío. Yo no me acuerdo de eso que lo hacían los muchachos y yo decía ah, pero mira qué es lo que él hace. Mira la que se está dando fulano. Pero ellos lo hacían cada rato. señor. Como yo estaba trabajando mucho, acuérdate que yo trabajé en el estudio con cervecería en muchísimas discotecas y muchísimos dreams desde el 2009 que comenzamos. En esa época el vólipo por un lado. Sí. No he olvidado trabajando el vólipo por un lado. Entonces Melvin de León por otro. Albert Mena. Chuga por otro. Ya ve. Albert Mena por otro. Y cada convito con su promotora. Cada cruz en la vez. Y junto a Manuel Duncan por otro también. No, porque en esas dinámicas lo que había era activaciones, 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 competencias sutiles. A, B o C, profesor, la clasificación de las profesores. A, B. No, eran A por el tema de la marca. Ok. Ah, ok. Era como 4 o 5 por activación. Sí, sí, por activación. Por la activación. Sino por local eran 4 o 5. Entonces, visitábamos. No. Y vaina, y vaina bailadito. Dique, Dique. Sí, sí, sí. Tuvimos en esa actividad del 2009 hasta el 2014 y entonces yo Aprendiste mucho. Sí, sí, sí. Viendo, viendo, viendo. Y los muchachos me ponían cariño allí en Santiago, en H2O, en San Francisco, en Estadio. Y unos carnavales y unas cosas. Sí, sí. Se aprende mucho. Sí, sí. No, todo el territorio nacional. Por eso que yo me quedo, me quedo y yo, pero las catedrales siguen haciendo eso. Sí, sí. Porque yo no puedo creer que eso siga funcionando. Algunos están vigentes todavía. Sí. Otros retirados. Guau, yo no sabía. No, ya todo el todo. El retiro existe, señores. Aplíquenlo, eh. El retiro existe. Y estoy pensando seriamente algo. En nombre de Marroberto, solicitarle al Vaticano que beatifique a ese muchacho, porque yo creo que ya califica. Sí, sí, ya. Me sale, me sale. Me sale, sí. Bastri, entonces usted finalmente no aceptaría eso de que de estar publicando ni de hablarle bien a sus amigas de su pareja actual. Ay, mire, este tipo es caballeroso. No, eso de hablarle bien a una amiga, eso está como peligrosito. ¿Por qué? Yo la noto insegura a usted de temprano. ¿Y por qué? ¿Me nota cómo? ¿Insegura? No, insegura. Es que publicar o no publicar no demuestra nada porque hay muchos chicos, por ejemplo, en las redes sociales con su pareja y tiran al dien. Entonces, al final eso no prueba nada. con su esposa de perfil. Entonces, eso no demuestra nada. Que le están escribiendo. Sí, y cuando tú ves el esposa de perfil con sus esposas. escriben algo así cuando ven que son casadas. Por ejemplo, la de Félix Manuel que es casada. Ven que es casada porque cuando uno... Diez años. Diez años. Diez años. Imagínate tú. Cuando uno ve una mujer, por ejemplo, uno le da para abajo, abajo, pan, y ahí aparece una foto del hombre. Ah, no, está casada. Y aún así le escriben. Ah, no. Sí. Y a veces se tira también otra cosa que se pegó. Hoy otra cosa que se pegó en esa época. Dice que escribir a la mujer casada porque había menos compromiso. Pero, pero, pero sigue pegado. Pero sigue trending. Todavía. Sigue trending topic. Trending topic. Ah, pues hay cosas que llegaron para quedar. Uno empieza preguntando, está ahí tu marido. Está al lado tuyo. ¿Qué? Claro, pasa a decir puedo mandar nota de voz o puedo escribir. Ah, no puedo escribir. Si está al lado, escribo. Y de Fíjero, claro, y de Fíjero. Y de Fíjero, siempre efíjero para que se muera todo. Y de Fíjero, y nunca quede evidencia. Y yo le escribo. No jueguen con eso. Mira cómo tú, pero si no está al lado. Señores, no jueguen con eso. ¿Con qué? Hay tipos peligrosos en la calle. No, porque no jugando. El peligro está abundante. Por ahí tú el tiempo es echando. Señores, no jueguen con eso. Si usted se ha salvado al día de hoy, deje de estar escribiéndole a mujeres casadas. Dele gracia a Dios que salió vivo. Deje de escribir a un hombre casado. Y mujeres, deje de estar enseñándole los DM a sus esposos también. Es verdad. Vamos a causar una desgracia. Mujeres, es secreto. Ustedes generan conflictos. Deje de estar enseñando esos DM. De que mira, que mira a fulano y está escribiendo. Lo enseña cuando el tipo no le interesa. Paloma, 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 cuando el tipo no le interesa, ella lo muestra. Cuando le interesa, se quedan calladas. Se quedan calladas. Se quedan calladas, ¿verdad? Ay, coño. O sea, que usted está bien. Usted va bien. No sé. Ah, bueno. No sé si lo enseñaron todos. No, no, no. No, si usted está bien. Usted está bien. Esa mujer se le va a estar enamorada de usted. Esa mujer usted ha hecho un trabajo en caoba. Cuando uno hace un trabajo en caoba garantizado, ahí no hay problema. Tú sabes que le han preguntado a ella. Óyeme, ¿qué tiene ese salsero que no tenga yo? Dicen. Le han preguntado. Yo digo, bueno, dilo lo que tú quieras porque yo no voy a responder por ti. Pero, perdón. Pero otro salsero le pregunta a ella. No, yo no sé si era salsero, era deportista, no sé, pero no es pelotero. El que se casa con un salsero se casa con la gloria. Dios mío. ¿Verdad? Románticamente todos los días. ¿Usted no le gusta el tema de que presumir? No, yo nunca he publicado una pareja. Nunca. No, no, no. Yo salí públicamente dos veces, ¿verdad? Acompañando a Bulova y me pusieron Paloma Bulova al monte y no me he podido quitar el apellido de casada. No, para mí ustedes están juntos todavía. Para mí están juntos. Te lo digo en tu cara. Para mí ustedes están juntos. Y perdiendo un chichi. Y no, claro. Su familia feliz. Adiós. Pero fue acompañando lo que ellos salieron. Y salió en un periódico El amor reina en la alfombra. O sea, que nosotros, por ejemplo, si yo le digo para soberano que viene a Paloma o a Bárbara que me acompaña. No, de una vez. Ya titular. No, al verlo porque al ver ya sano el problema de Bulova. Uno sabe que villano. Pero Bulova es zanahoria también. Bulova es muchacho muy sano. Sí, claro, claro. Que es muy decente. Muy decente. Lo provocaron en esto y tuvo que hacer unas demostraciones ahí, pero... Bueno, tranquila. ¿Qué? Unas cosas. Sí. Dios mío. Bueno, ahí está. Yo vi un programa. Sí, sí. Pero Bulova yo no sabía que tú haces esas cosas. No, pero terrible. Pero una cosa. Bueno, ya ustedes saben, la conclusión de todos nosotros aquí fue que debemos presumir a la parte. No, no, no. No. Esa conclusión es suya. No. No queremos presumir nada. Esa conclusión es suya. Guardado eso. El voto es unánime. El voto es unánime. El voto es unánime. Ahora, si ya usted está casado y está todo pactado, ahí usted presume lo que usted quiera porque ya hay... Miren, yo le recomiendo no moverse de su televisor porque mire todo lo que falta. Miren. Falta... El maestro Casablanca llegó ya. Sí. Ya el maestro Casablanca está ahí. Por ahí viene... El agüero comenta que está por ahí también. Sí. La licenciada Jaime Batista está ahí con un tema también. Sí. ¿Quién viene? Brian. El agüero también. Cuánto contenido, eh. Ya ustedes saben, es contenido para que usted no se mueva de su televisor porque esto apenas comienza. Bienvenidos a más Roberto. No toque el control. La vida es como una carrera de moto. En una curva te puede sorprender pero tampoco hay que ser un paranoico. Todo lo que médicamente pudimos hacer lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente porque el paciente cayó en estado de coma. Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. Meses, Paul. Meses. Yo no puedo esperar meses es imposible predecir porque al final puede ser que él no despierte jamás. No, drumstick cuando estamos about tolieszit hermos 옵ی. No, eso es lo que estamos esperando. No, 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 no. Nos vemos luego luego. Gracias.